Felicidades suscriptores, Andy ha desbloqueado el remake de la ficha de personaje de Terry Bogard, por llegar a los 98.000 suscriptores, muchas gracias a todos, asi que sin mas que decir, empecemos con su video! Terry Bogard es el protagonista de la saga de videojuegos Fatal Fury, coprotagonista en Garou Mark of the Wolves, y personaje recurrente en The King of Fighters, en Fatal Fury, Terry y Andy eran un par de huerfanos, que tuvieron que vivir en las calles durante su infancia, pronto fueron adoptados por Jeff Bogard, un reconocido maestro de artes marciales, y eventualmente vivieron en la ciudad de Southtown, cuando Terry tenia 10 años, el y su hermano fueron testigos de la muerte de su padre a manos de Geese Howard, quien para esas fechas era ya uno de los hombres con gran poder en la ciudad, sabiendo que necesitaban mas formacion para hacer frente a Geese, los hermanos hicieron un juramento de pasar una decada separados para mejorar sus habilidades en las artes marciales, antes de tratar de vengar la muerte de su padre, a diferencia de su hermano Andy que dejo Southtown para viajar a Japon y realizar alli su entrenamiento, Terry eligio vagar en su pais natal, para combinar las habilidades que le fueron enseñadas por su padre y su mentor Tumfuru, con los conocimientos adquiridos en las calles, una decada mas tarde, el señor del crimen, Geese Howard organizo un torneo llamado King of Fighters, donde se reunirian los peleadores mas fuertes, tanto Terry como Andy y un buen amigo de ambos, el campeon de Muay Thai, Joe Higashi, entrarian juntos con el proposito de hacer frente a Geese Howard y sus hombres, los encuentros fueron complicados, pues muchos de los hombres de Geese estuvieron involucrados en las batallas, y eran oponentes formidables, pero al final Terry logra llegar al encuentro final, donde se confronto a Geese, al final del encuentro Terry logra salir victorioso, y se llego a comentar que tras dicha batalla Geese habia muerto, para el año siguiente en FF2, el medio hermano de Geese, Wolfgang Krauser, toma el control del torneo de King of Fighters, convirtiendolo en una competencia de clase mundial, lo que obviamente atraeria a una gran cantidad de nuevos peleadores interesados en ganar el torneo, la final volveria a tener a Terry como protagonista, siendo su ultimo rival, el anfitriol del torneo, Krauser, a quien logra derrotar luego de una batalla muy complicada, durante este torneo se hizo amigo de muchos de los participantes, lo cual lo convirtio en el nuevo heroe de South Town, es importante aclarar que FF Special es una reedicion del FF2, en cuyos extras se encuentra la participacion del personaje Ryo Sakazaki de Art of Fighting, proveniente del popular juego de SNK, que a su vez son los desarrolladores de la serie Fatal Fury, en Fatal Fury 3, algun tiempo despues de que se revelo que Geese logro sobrevivir a su ultimo encuentro con Terry, tanto los hermanos Bogart como el resto de sus amigos se enteraron de las intenciones del criminal para recuperar los legendarios pergaminos Jin, con los cuales se cree, obtendra un poder enorme al grado de ser practicamente invencible, por lo que Terry y compania deciden confrontarlo una vez mas y tratar de evitar sus planes, que muy posiblemente no sean buenos, durante la competencia Terry pelea hasta la final del torneo, topandose en su camino a peligrosos nuevos rivales como Yamazaki, hasta que por fin, logro hacerle frente a los hermanos Jin y posteriormente a Geese, de pie y nuevamente vencedor, Terry se corona como campeon una vez mas, sin embargo Geese logra escapar ademas de llevarse con el los pergaminos, para la proxima competencia conocido como Real Bow Fatal Fury, Terry consiguió llegar una vez mas al encuentro final, contra Geese en la cima de su enorme edificio corporativo, mejor conocido como la torre Geese, al final de la pelea Terry logra golpearlo de tal modo que este es lanzado fuera de la torre, pero se lanza rapidamente para sujetarlo del brazo, y evitar que cayera desde lo alto, al final el orgullo de Geese resulto ser mucho mayor, y golpea la mano de Terry para liberarse y caer a lo que aparentemente fue su muerte, lo anterior es un tema que muchos debaten dentro del universo de Fatal Fury, pues consideran que los pergaminos que Geese logro obtener, tenian un poder mucho mas complejo del que muchos esperaban, y el lo conocia perfectamente, siendo la inmortalidad uno de ellos, con lo anterior mencionado muchos especulan que Geese solo espera el momento adecuado para regresar, pues tras su caida de la torre de Geese, jamas se encontro cuerpo alguno, tiempo despues de su batalla final, Terry se encontro con un niño de nombre Rock Howard, el hijo de Geese, tomandolo bajo su cuidado, se hizo la promesa de enseñarle a pelear y viajar juntos por el mundo, Nuevamente y justo como ocurrio en Fatal Fury Special, la siguiente entrega de la serie conocida como Real Battle Fatal Fury 2, es una reedicion de la entrega previa, que cuenta con notables mejorias, y la incursion de varios personajes extra, por lo que no cuenta con un arco argumental nuevo, de igual manera, este seria el ultimo juego que lleva implcito el nombre Fatal Fury en el, y que a su vez, dejaria el sistema de juego Side Scrolls, en Garou Mark of the Wolf, despues de los acontecimientos de la serie Real Battle Fatal Fury, la historia cambia al pueblo Second Sound Town, Cain Heinlein, quien se crio en este lugar, decide tomar la ciudad como suya, y amenaza con llevar a la poblacion al caos, cerca de 10 años despues de los eventos de Real Battle Fatal Fury, el torneo de King of Fighters Maximum Mayhem, patrocinado por Cain, se puso en marcha, y tanto Terry como Rock, fueron invitados a la competencia, en los eventos finales del torneo, especificamente la historia de Rock, Terry se acerca a las ruinas de una mansion, y descubre que Rock ahora es aliado de Cain, por lo que decide respetar dicha decision, misma que implica que Rock seguira a Cain durante un tiempo, Terry abandona la ciudad una vez que se da cuenta que Rock lo ha dejado, despues de esto se cree que Terry volvio a su antigua vida de lobo solitario, dejando un futuro incierto dentro del universo Fatal Fury, aun con todo lo anterior, se desconoce si el final de Rock es oficial, es decir, si dicho evento representa los sucesos posteriores y canonicos dentro de este arco argumental, pues a falta de una respuesta clara por parte de los desarrolladores, es todo lo que se tiene de informacion y hasta la fecha se desconoce que ha pasado con estos personajes, lo cual incluye a Terry, pues dentro del universo SNK, esta es la serie que explica la historia oficial del personaje de Terry Bogard, en la serie KOF, SNK decide utilizar como base la historia de Fatal Fury 1 y 2, donde Terry ya habia derrotado a Geese y Krauser, para que estos personajes pudieran conservar parte de su historia canonica, en la saga de Orochi durante este arco argumental, el rol de Terry y compania, asi como otros personajes de la serie Fatal Fury, se limito a ser participantes regulares del torneo, que deseaban ganar la competencia, en el caso de KOF 94, el equipo de Terry llamado Italia Team, por el hecho de que Terry y compania se encontraban de vacaciones en ese pais y debian representar al pais en el que se encontraban, lograron llegar hasta la final, pero perdieron la batalla contra el recien llegado equipo de Japon, para KOF 95 pierden en semifinales, mientras que para KOF 96 y 97 logran quedar unicamente dentro de los 5 primeros lugares, cabe aclarar que la participacion de Terry durante la batalla de Orochi fue muy poca dentro de la historia oficial, en la saga de nest, la historia de Terry no es muy distinta a la de la saga anterior, pues esta limitado a tener mas que nada una participacion especial dentro de la historia, en KOF 99 se dio a Terry por muerto luego de que quedara sepultado dentro de la base de nest tras derrumbarse, no se hizo presente ni con amigos o seres queridos hasta pasado ya bastante tiempo desde su presunta desaparicion, durante ese tiempo de ausencia logro localizar a varios hombres de nest que iban tras Blue Mary, una vez reencontrados decide unirla al equipo para los años 2000 y 2001, pues a Blue Mary se le habia encomendado investigar de cerca a la organizacion nest, en la saga de Ash en KOF 2003 se encarga de reunir a un nuevo miembro para su equipo, ya que Andy tuvo que hacerse cargo de su discipulo para los kokotomaru, quien se encontraba enfermo, su candidato fue el luchador de raices mexicanas, Tizoc, que junto con Joe, conforman lo que en su momento fue la nueva era del Fatal Fury Team, para el torneo siguiente en KOF 11, dos nuevos y sorpresivos miembros se unen a Terry, Kim y Doug King, quienes estaban supliendo tanto a Andy como a Joe, ya que ambos tenian compromisos a los cuales no podian faltar, para estar al dia y revivir las viejas glorias del legendario equipo de Southtown, convoca a su hermano Andy y a su fiel amigo Joe para conformar una nueva agrupacion en el torneo de KOF 13, antes de su reunion tuvo que realizar un largo viaje de regreso a la ciudad, y se quedo dormido en la estacion, decide llamar a Blue Mary para dar un paseo por el Pau Pau Cafe, y llegar alegremente con 30 minutos de retraso, su retraso en conjunto con su actitud feliz habitual para todos los torneos, hacen que Joe se moleste, pues tanto el como Andy tienen sus propias responsabilidades fuera del torneo, y llegan temprano, y que Terry, el cual no tiene otras responsabilidades los dejara esperando, lo molesto bastante, aunque no entiende porque se ha molestado, decide tener un encuentro amistoso con Joe, para relajar un poco la situacion, en KOF 14 sabiendo que su fan Alice y ademas Giz estaran participando en el nuevo torneo, Terry se une para supervisar el progreso de la primera y para mantener un ojo sobre este ultimo, aunque luego en el torneo se enteraria de la existencia de 2 nuevos discipulos de Tung Fu Ru, viendose reflejado en Shunhei, lo apoya en la batalla final contra Verse, dandole animos para que no se rinda, en el final de su equipo, se lo puede ver junto a Joe y Andy compartiendo una cena, para que luego Mai y Blue Mary vengan por los hermanos Bogart dejando solo a Joe, en cuanto a su estilo de pelea, Terry usa una combinacion de boxeo, karate, kung fu, kickboxing y tecnicas callejeras para crear un estilo de pelea unico, tambien aprendio tecnicas del maestro del hakyo kuseiken, Tung Fu Ru, aunque previamente su primera formacion como peleador le fue dada por su padre adoptivo, Jeff Bogart, otras fuentes mencionan que gano experiencia en sus peleas en las calles durante los años que se encontraba poniendo a prueba sus habilidades, es tambien un peleador todoterreno, con un amplio conocimiento de las artes marciales, utiliza muchas variables de puñetazos como ganchos e incluso patadas, uno de los movimientos mas caracteristicos de Terry es el power dunk, que esta inspirado en el amor de Terry por el baloncesto, en cuanto a su personalidad, es un hombre increiblemente carismatico, alegre y amable con todas las personas a su alrededor, no tiene mala voluntad hacia nadie mas que a Keith Howard, el asesino de su padre adoptivo, su relacion con Andy es de respeto absoluto, pues reconoce a su hermano menor como un potencial rival, siente una sensacion de parentesco con Blue Mary por la perdida de su mentor, lo que crea en ambos una relacion de largo plazo, trata a rock como si fuera su hijo, pero a la vez le permite escoger su propio camino en la vida, regularmente lo llama a modo de broma rookie, novato, Terry esta bien informado de lo que pasa en las calles de south town, pues se considera uno de los defensores de esa gran ciudad, muy bien, ya hemos echado un vistazo a quien es Terry, empecemos con su ficha de personaje, Terry Bogart, edad en KOF, 32 años en KOF 2003, no se sabe cuantos años han ocurrido desde 2003 a KOF 14, por lo cual no se puede saber con exactitud cuantos años tiene actualmente, fecha de nacimiento 15 de marzo de 1971, peso 83 kg, altura 1,82 m, tipo de sangre o nacionalidad, estados unidos, actores de voz, actores de voz, actores de voz, actores de voz, ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! COF 94 Disponibilidad inicial equipo Italia Team con Andy y Joe COF 95 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 96 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 97 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 98 y COF 98 Ultimate Match Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 99 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy, Joe y Mike COF 2000 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Blue, Joe y Andy COF 2001 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Blue, Joe y Andy COF 2002 y COF 2002 Unlimited Match Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 2003 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF Maximum Impact Disponibilidad inicial equipo sin equipo COF Maximum Impact 2 y COF Maximum Impact Regulation A disponibilidad inicial equipo sin equipo COF25 además aparece como White Wolf una versión alterna de Terry COF 11 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Kim y Duck COF 12 Disponibilidad inicial equipo sin equipo COF 13 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe COF 14 Disponibilidad inicial equipo Fatal Fury Team con Andy y Joe 5 curiosidades de Terry! 1- Un tributo a Terry puede ser encontrado en Shadow Hearts Covenant, que fue desarrollado por Nautilus, el personaje blanca, un lobo, puede participar en una misión secundaria llamada The Wolf Bout, uno de sus oponentes es un lobo llamado Kelly, lleva un sombrero rojo y blanco, y parodia muchas lineas de Terry. 2- Terry tiene un pequeño simio mascota llamado Uki, se le puede ver desde Fatal Fury 3 encendiendo la grabadora que toca su tema, Uki tambien aparece en KOF 95 de fondo, y en el wing pose de Terry en KOF 99. 3- Lo que dice la gorra de Terry ha cambiado mucho con el paso del tiempo, primero decia solo Neo Geo en Fatal Fury, luego King of Fighters en Fatal Fury 3, y mas tarde Fatal Fury en KOF 94, sin embargo para 2006, SNK mando a quitar todo el logotipo de la gorra de Terry, en KOF 14, regreso esta característica bajo el nombre de Hungry Wolf, 4- Terry aparece como personaje invitado en los juegos de pelea Fighting X-Layer y Super Smash Bros Ultimate, 5- En SNK Heroines, el personaje principal de la serie Fatal Fury, como resultado de alguna broma por parte de Kukri, ha quedado atrapado en el cuerpo de una mujer, dentro de una dimension de los sueños, Terry debe acostumbrarse a su nuevo cuerpo voluptuoso para lograr escapar de ahi, en su final, se puede ver como despierta de una pesadilla donde Rock lo traiciona, sera que en KOF 15 se hagan mencion de esto? me gustaria ver el dialogo entre Terry y Kukri. Algunos datos curiosos de Terry, odia las babosas y los cigarrillos, su hobby es jugar videojuegos y hacer grafitis, su comida favorita es la comida rapida y los emparedados caseros hechos por Rock, el deporte que domina es el basket, sus gustos son los guantes de Jeff y sus jeans clasicos. Si el video te gusto por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaria muchisimo, no olvides suscribirte y activar la campanita, para ver mas videos asi, sigueme en mis redes sociales de twitter y facebook, tambien me ha abierto un canal de twitch, en el cual realizaré gameplays y jugare con ustedes en directo, asi que si gustas seguirme, el link de esto esta en la descripcion, o puedes buscarme como JaviWarioGame, apreciaria mucho tambien su apoyo en esta plataforma, y por ultimo sigue las paginas alrededor de KOF y Super Smash Bros Ultimate, ambos sitios donde encontraras amor por las respectivas franquicias y diverso contenido, la informacion de todo lo que mencione, lo encontraras en la descripcion, bien eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo JaviWario, hasta la proxima!